¡Aplauso para Claudia Fernández! ¡Muchas gracias! ¿Qué dice Fernández? ¿Cómo le va? Me quedé helada con la cifra. Siempre que vengo veo la rueda, pero no había mirado para arriba. 409. ¿Estás buscando llamar? Es mucha plaza. ¿Se puede llamar? No, no sé, ¿qué justo viniste? El que viene no puede. ¿En serio? Le mando un mensaje al Tata, mi hermana. Decida al Tata, decida al Tata. El Tata mandamos un beso que siempre te mira. ¿El Tata? Sí, lo quiero mucho. Le mando un beso enorme. Tenemos que ir un día con un asado ya, como antes. Claro. Ahora estás tan ocupada y vuelvo. Qué atrevido. Yo le cuento a la gente que él me debe desde noviembre, más o menos, noviembre, un asado. Pero estaba con los ensayos, con los muchachos. Después estaba en función con los muchachos. Terminó el carnaval. Y acá estamos. Y está descansando ahora. Sentadita, esperando a pegar el estironio y a comer ese bendito asado. ¿Tengo derecho a réplica? Sí. ¿Qué pasa? Se juntaron las mujeres a armar un asado. Y un asado no lo arman las mujeres. Hablaron un mes de hacer un asado y no salió. ¿Entendés? Porque nos entretuvimos con otro tema. Claudia, bueno, nos estabas contando fuera de cámara que te tardaste un poco porque, bueno, Renzo no quiso ir al jardín. Hoy pegó faltazo al jardín, dijo, me quedo con vos. Porque vos llevás a Renzo al jardín. Sí, claro, todos los días. Todos los días. Y lo vas a buscar. Claro. ¿Y a Mía? También. También. No solamente la voy a buscar a Mía, sino que después la voy a buscar lunes y miércoles tengo que llevarla a Valé, los jueves va a taller de pintura, los viernes hace telas. O sea, siempre tiene algo después del colegio. ¿Y a todos lados la llevas vos? Yo soy quien sale. ¿Y a todos lados la llevas vos? Sí. Soy su Uber personal del vos. Mi amor. ¿Por qué? ¿Y vos hacés las meriendas Renzo también? Sí. ¿Por qué me preguntás? No, no, porque leí cosas que... nada. No, leí algunos comentarios que te dedicás tanto a tu laburo, a las cosas, que tu chico... No, porque se ve que no se puede hacer todo. Ah, ¿dónde? ¿Dónde salió eso? ¿No vi? No, que, viste, venimos y le ponemos fichas para que se enoje. No, todo. Ah, no, no. Pero sí, claro, como toda mamá. Empecemos por el verano, porque fue un verano tremendo. Tremendo. Tremendo con extravaganza en Punta del Este, donde muchos teníamos, y yo lo dije, esa duda de una temporada teatral en Punta del Este tan larga, si funcionaba o no. Yo era una de las que tenía la duda. Yo, realmente, la experiencia en teatro en Punta del Este, la única vez que hice temporada, temporada en Punta del Este, que fue cortísima, fue el año de la crisis brutal en Argentina, que fue el 2001, creo que fue. Sí, el año antes, el año anterior a nosotros. Exacto. Creo que fue el 2001, crisis total, estamos haciendo temporada con Miguel del Cel, con Bananita, con tu papá, en Punta del Este, y el... 2002. 2002. 2002. Perdón, 2002, fue la crisis de 2002. 2002. Y el 10 de enero no había un alma en Punta del Este, pero no había nada, fue desastre total. Después, nunca más una temporada, nunca vi una temporada en Punta del Este. Pero ahora, extravaganza... Desde el 16 de diciembre, que fue el día del debut, hasta el 5 de marzo. O sea, lo que estaba pactado se cumplió y además se agregaron... Lo que decía el contrato. Y se agregaron... Se agregaron dos funciones, hubo 15 días que había doble función. Y hubo una etapa dentro de la temporada, donde te venías todos los días... 25 días. 25 días, ibas y venías de Punta del Este todos los días. Claro, porque tenía que grabar Escape Perfecto Famosos, que va a salir al aire después del Mundial. Ajá. Ya está grabado, se grabó todo en el verano. Creo que todos fueron. No, vos no fuiste. Pero el resto fueron... No, vos tampoco. Bueno, el año que viene, las vamos a invitar. El año que viene, las vamos a invitar. Claro, era... Era. Porque yo me levantaba de una doble función, desayunaba, estaba con los nenes y al mediodía venía para Montevideo a grabar y ya... Además, Leo se tenía que quedar con los nenes. Sí. Y después, cuando volvía, ya no pasaba por casa porque no me daban los tiempos. Terminaba de grabar a las seis y media veces de la tarde. Acá en el LATU y tenía que estar a las ocho en el teatro. Qué estrés, además. Y manejando vos, que no es detalle menor. Porque manejar, que si bien es rápido llegar, sobre todo a Carrasco, estar manejando todos los días, ida y vuelta a Montevideo a Punta del Este... Es un estrés. Es un estrés. Es un estrés, claro. No sé si es tan estresante, porque en un momento Leo me dice, pongamos a alguien que te lleve y que te traiga, porque vas a estar liquidada, querés dormir. Aparte, después de la función, no es que llegas y te dormís enseguida. Claro. Nosotros sabemos más que nadie que llegás y quedás pasado el día, sobregirado, eran las cinco de la mañana y, bueno, salió el sol, me tengo que acostar. Pero realmente preferí que no. Primero, tenés que, si te trae alguien, queda de un, no sé, muy mal educado no hablarle. Tirarme a dormir atrás, no hablarle. Tirar lo que piensa, ¿no? Claro, pero tenés que pensar en todo. Después dicen, no, la llevé un mes, se tiraba a dormir atrás. Después tenés que charlar con alguien que no conocés. Y a veces no tenés ganas. Todos los días, a veces le tenés ganas. Cuando estás cansado, no. Estás hablando por teléfono, se escuchan la conversación. Entonces dije, no, mirá, yo lo hago yo. Primero que a mí me relaja también un poquito manejar. Vos que hicimos gira, sabés que yo me mareo horrible en los autos. Me mareo terrible, pero si voy manejando, no. Hemos tenido que parar un par de veces. Sí, tengo que parar. Pero si vas adelante también, si vas de acompañante también. Sí, 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 tengo que estar manejando. A mí me pasa lo mismo. Tengo problemas, no sé qué es lo que siente. Bueno, pero... Pero bueno, y nada, yo me iba todo... ¿Cuándo te encachilás con una canción? ¿La escuchás de punta a punta? Sí, siempre la misma canción, colgada, qué sé yo. Y nadie te dice, cambiá, mamá, sacá la canción. Nadie te dice nada. Entonces chocha. Tu momento. Claudia, a ver, bueno, terminó la temporada. Ya grabaste Escape Perfecto Famosos. Se había hablado, rumoreado, de que podría llegar a volver a Bendita TV este año, cosa que después se confirmó que no. No, este año no. Bien. Pero también se habló por allí de que podrías haber tenido un programa a la tarde. No, no, no. Tampoco. Acordate que yo te dije que diario a la tarde... Nunca más. Nunca más. ¿Fue una mala experiencia? No, no es que fue una mala experiencia. Fue en el momento que tenía que ser. Que yo estaba embarazada de Renzo, no me daba para ir y venir a hacer las locuras que hago ahora todo el tiempo. Entonces estaba como más tranquila. Pero la realidad es que me llevaba toda la tarde. No es el rato que estás al aire. Ustedes lo saben. Es ir a la peluquería, es maquillarse, es complicado. Aparte, yo conozco parte de la producción. Me dicen que vos mirabas todo de punta a punta antes de empezar el programa. Sí, sí. Bueno, vos sabés cómo soy yo. Me gusta estar en todo. Ahora, con el año televisivo pronto, con una temporada divina y todo lo demás, ¿qué vas a hacer durante todo el 2018? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a hacer la gira de Stromba y Zumba, que ya el año pasado hice una masterclass y no pude seguir haciendo porque me fui a Buenos Aires a ensayar para Estravaganza. Este año lo voy a retomar porque soy la embajadora uruguaya de Stromba y Zumba. Entonces, primero que me encanta la disciplina, está buenísima. Vamos a hacer una gira para poder llevarlo también al interior. Y estamos con Leirós preparando el unipersonal que surgió esto de Estravaganza y nunca llegamos a... Por eso se paró, porque es un proyecto que tenés hace un año. Sí. Pero bueno, lo de Estravaganza en la realidad es que fue una sorpresa. A mí me llamaron en agosto. Lo que pasa es que no dije nada hasta empezar a ensayar, pero ya desde agosto tenía todo cerrado y me lo guardé. ¿Y ya está pronta? O sea, ¿se habló de una temporada para el verano que viene? La producción de los productores que trajeron, porque Flavio no viene en calidad de productor esta temporada como vino, sino que no es como un Carlos Paz. Él tiene unos socios. Firmaron un contrato con el Conrad a tres años. O sea, que durante tres años van a venir espectáculos de Flavio para Punta del Este. Pero eso, ¿venís vos incluida, por ejemplo, o no? La propuesta está, pero yo digo lo mismo que dije el año pasado, tengo que probar. Hay que probar primero, a ver qué... en los ensayos, a ver qué pasa. Porque uno es lo que uno... las cosas es lo que tú deseo, lo que vos querés, y después es llegada a la realidad, está heavy. Igual que hubiera entrenamiento de Sissi por... Claro, yo no me había colgado en mi vida. Yo te escuché decir en verano, a mí no me cuelgan nunca más. O sea, a eso iba. Sí. A eso iba. Pero la realidad es que terminó la temporada y lo extrañaba horrible. De hecho, me picaba hasta el cuerpo a las once de la noche. Digo, ¿qué me pasa? Me faltaba la adrenalina diaria. Ahora, pero te agarró preparada. Y vos venías... Sí, pero me agarró preparada haciendo gimnasia, no preparada para... Acrobacias. Contorsionarme, para que me tire de espaldas, digo, para toda una cosa que fue... Una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Sin duda. Sí, igual tenés otras opciones. Eras el mejor cuerpo de todo ese elenco. De punta a punta, bastaba con sentarse... Sí, pero es la verdad. Entonces, no te cuelgues, pero tenés que estar. De una forma o de otra tenés que estar. Ah, decirle a Flavio que no me cuelgue. Me pasó otro lleno. ¡Saita! 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 ¡Saltá porque es un gollómes! Está bien, salto, salto, salto. Perdón, estamos hablando del tema de... Vuelve un poco a la televisión, hablando de los programas de archivos. Vendiste de ver un programa de archivos. Vimos Sonríe, que ahora no está más en el aire. Una vez hubo un debate acá en el programa. Si ya se terminó un ciclo de los programas de archivos. Si vos... O capaz que vendía a ver, fue un descanso simplemente. ¿O vos creés que ya el público no consume tanto un programa de archivos? No, pero creo que en el caso específico de Sonríe es porque el productor se mueve de canal, justamente. No fue por otra cosa. No fue por otra cosa. Creo que el programa de archivos rinde siempre. De hecho, nosotros volvemos el año que viene. Ah, tal. Sí, y considero que este parate estuvo muy bueno. Primero, mentalmente lo necesitábamos todos, desde los conductores hasta la producción. Y cambiar un poco de aire también, ¿no? Y además hacer extrañar. Eso también pasa. Totalmente. Está bueno, claro. Está bueno hacer extrañar. Claro que está bueno. Y aparte, acá en Uruguay somos tan pocos que llega un momento que ya estuvieron todos en el living varias veces. Entonces es como que le das al público más del origen. ¿Te gustaba más este formato o el anterior? Este. ¿Este te gusta más? Este me... ¿Qué pasa? Televisivamente, creo que el otro formato para Bendita estaba más bueno. Para nosotros, para mí, para el piñe, es más relajado y más descontracturado estar en este último formato. Ahora hay un programa parecido, pero tan importante. ¿Sí? Sí. Yo les pregunto todo porque no es de mal a lo que digo todos. Yo realmente vivo como en... Ahora después te digo dónde. En otra. Creo que va a los miércoles. Yo, hoy cuando empezamos a pensar un poco, que me interesa preguntarle a Claudia Fernández. Hemos tenido invitadas que hablan del colecho. Recién se disparó antes de esto, justamente, cómo uno decide educar a sus hijos, qué es lo que quiere para sus hijos. Y es precioso cuando uno ve fotos contigo y con Leo que se van, salía de novios. Lo vimos el otro día en el recital de Chano, se han ido a Buenos Aires, se han ido a casamientos. Lo hacemos una o dos veces por semana. Sos una mujer que planifica todo. Me imagino que cómo educar a tus hijos también planificaste. Y cómo seguir construyendo tu pareja, además de ser una gran mamá, también debe ser una cosa que pensaste seriamente. No sos improvisada, ¿no? Sí, pero ahí ya no puedo planificar tanto porque es como que ellos también te enseñan. Primero que tengo dos hijos que son totalmente diferentes uno del otro. Mía tiene una personalidad y Renzo tiene otra que nada que ver. Entonces yo también soy una mamá con Mía y otra mamá con Renzo. Lo que sí tengo pautas de, por ejemplo, en mi cama, no, nunca. No. Y en la habitación, después de los seis meses, los dos se fueron a otra habitación. Claro. También eso les da nuestra intimidad y les da independencia a ellos. Sí, yo comparto 100% eso. No, José no dice lo mismo. José dice, yo me quedo acá, ustedes en otra habitación, yo se quedo con la cama de dos plazas. Es ya, y los corren ustedes. Es tremendo. Es cierto también que cada familia tiene su forma de hacer las cosas. Obvio, cada uno quería a sus hijos como le parece. Yo digo lo que hago yo con los míos. ¿Y nunca te pasó estar en una situación de, bueno, un ratito como para poder dormir o un ratito a la cama? No sé, eso es como lo que me pasa a mí, por eso te pregunto. Está, para poder estar un ratito más, traerla. Cuando se despertaban, me quedaba yo en el sillón, los dormía y otra vez, porque si no ya agarran el olorcito de tu cama. Eso es estricta, cumplís. Porque agarran el olorcito de tu cama y no se van más. No se van nunca más. Entonces era una remerita mía en la cunita ahí, que sientan tu olorcito, qué sé yo, pero si no, en otra. Claudia, yo sé y sé muy bien que vos sos amiga, muy amiga de tus amigos. Que se entienda bien esa frase, ¿no? Y sos muy bien. Tenís amigos. Amigos. No conocidos. No, no, amigos. Y uno de tus grandes amigos se fue hace poquito. Sí, en el verano, en un momento donde yo estaba brillando y estaba a full, a full, un gran amigo, un gran amigo, pero me pudo ver. Que eso es lo que a mí me deja muy feliz. Porque en un momento, toda la previa de su enfermedad, que llevó muchos meses. Vos estuviste todo el tiempo al lado de él, eso me consta. Sí, y le dije, decime si querés que yo deje todo y lo dejo todo. Olvídate de Buenos Aires, olvídate de extravaganza, no hago nada. Decime si querés que nos vayamos los dos, nos vamos. Te acompaño hasta el último día. Y él me dijo, no, te quiero ver ahí. Te fue a ver ahí. Te fue a ver ahí. Claro, lo logró, claro. Sí, 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 sí. Marcos. Marquito. Marquito Carachi. Ahí estábamos viendo una foto de él con vos. Ahora recién cuando contabas... Esa foto fue el 8 de diciembre, el día de cumpleaños de Renz. Cuando contabas lo de cantar canciones mientras manejabas, también me recordó este momento, porque cuando subiste esta foto, te despedía, también hablaste de eso, ¿no? Es que todo el verano pasé escuchando la canción que escuchábamos con Marcos, ponía un reggaetón y salíamos. Esas cosas también te hacen valorar, ¿no? ¿Cómo? Que claro, que estas cosas, más allá de que uno sabe que hoy está y mañana no está, lo sabemos todos, nacemos sabiendo que nos vamos a ir, pero cuando pasan estos episodios, increíblemente uno me parece empieza a valorar todo de otra manera, ¿no? Sí, sí. No solamente a valorar, sino también a agradecer. Yo soy muy agradecida y en todo este último tiempo, en estos últimos años, creo que cada vez más. No sé si tiene que ver con la madurez de uno o que empieza con el tiempo a querer más pero a menos gente. Creo que va por ahí. Es como que, qué sé yo, agradezco la amistad que tuve con él, el amor, todo lo que viví con él y agradezco también la enfermedad. Porque él lo vivió con una dignidad y con una fuerza increíble que a mí me ayudó mucho. Porque yo a veces en los ensayos decías, no, no puedo más, no puedo más. Hasta acá llegué. Y dije, ¿cómo no voy a poder yo? Si este hombre está peleando todos los días para ponerse en pie. Claro que tengo que poder. Te enseñó. Por eso te digo que de todo lo terrible y dentro del dolor y todo lo que fue, trato de rescatar, más allá de la maravillosa amistad que teníamos, lo que me enseñó en el último tiempo. Claudia. Tenía, perdón, pero tenía algo muy especial Marcos. Yo no lo conocí mucho. Marcos era mágico. Pero yo tengo un episodio con Marcos y Facundo, que Facundo era muy chiquito y no iba con nadie, con nadie. Y yo estaba haciendo un evento en el MAM y estaba Rosina con Facundo y en una miro a Rosina y no está con ella Facundo. Estaba con Marcos. Y se había ido con Marcos. Estaba en la oficina de él arriba, paseando, conociendo toda la... Y yo ahí descubrí ahí, él tenía un ángel increíble, Marcos. Era tremendo. Era un ser muy especial, pero yo lo tengo tan conmigo todos los días que siento que está acá todo el tiempo. Bueno, vos con él visitabas a Nespedito, si no me equivoco, ¿no? Sí, todos los 19. Seis yendo, sí. Sí, que vamos a confesar ahora acá en público que lo secuestré prácticamente el 19 de noviembre de La Española. Sí. Porque él quería ir, pero estaba internado. Y bueno, encontró a la persona indicada para sacarlo de ahí. Y me lo llevé, lo devolví a la media hora, pero sí, nos fuimos. Claudia, ¿cómo se hace para seguir creyendo cuando me imagino que uno de los grandes pedidos... Te lo digo yo como no creyente, y por eso es la pregunta. Uno de los grandes pedidos de San Expedito fue, déjamelo. No, ese no fue el pedido. El pedido fue que no sufra. Ese no fue el pedido, el pedido fue que no sufra. Por eso te digo que hay que ver cómo uno ve las cosas, ¿no? Yo siempre que voy a estar en Expedito nunca voy a pedirle nada. Siempre voy a agradecer y que todo esté como sigue, como está. Que todo se mantenga tal cual está y que la familia esté siempre protegida. Siempre voy a dar gracias, pero nunca pido, no pido nada. Claudia, ahora está muy de moda todo el tema del acoso, muchas mujeres han salido a hablar. Yo en un punto cuando me puse a pensar también que preguntarte, te sentí pionera en eso. Y quería preguntarte cómo te habías sentido vos cuando en su momento allá en Argentina, cuando recién habías cruzado el charco, te tocó hacer como una denuncia a un gran capocómico, muy respetado allá, vos sentiste que de repente si eso te hubiera pasado hoy, la gente, la sociedad, los medios de prensa mismos te hubieran recibido de otra manera. ¿En ese momento te sentiste un poco desnuda, no tan respaldada? No, porque recibí el apoyo de los que tenía que recibir en su momento, que eran las personas con las que estaba cercana, vinculada y trabajando. Lo de la prensa es muy hipócrita todo, porque esto salta en Argentina, no salta acá y sale por una denuncia de una actriz. Si la denuncia le hubiese hecho una vedette, no lo hubiesen tomado como tal. Un poco por ahí venía mi pregunta. Creo que tiene que ver con eso también. Todavía estamos como sociedad, es como que llevamos una banderita de un lado y otra de otro, ¿no? Es como que todavía estamos ahí. Eso existió toda la vida, no es de ahora. O sea, después salieron gatitas de Olmedo, salieron... Pero en tu época no se animaban tanto las mujeres a enfrentarse a una persona que tenía ese poder. ¿Vos te animaste a contarlo? Pero tiene que ver también, creo que, con la personalidad de cada uno, ¿no? Yo en ese momento se lo comenté a Moria y Moria me aconsejó, me dio su opinión y fue el consejo que tomé en ese momento. Pero, qué sé yo, es muy personal. También en Argentina, creo, y es mi opinión, creo que hay muchos programas tribuneros, ¿no? Claro. Muchos tribuneros. Por eso te digo, no se toma realmente en serio el tema. Para quedar bien con las masas, ¿no? Y nos solidarizamos con determinado movimiento. Y creo que ahí se pierde un poco la objetividad. Y claro, lo que yo digo, se pierde el respeto y se saca de contexto todo. Entonces es como que, no sé. Claudia, te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. Sabemos que estás para un lado y para el otro con los nenes. Tenemos que ir cerrando la nota por varios motivos. Primero, porque se nos fue el tiempo. Segundo, porque Renzo está por romper la... Es canal. No, de vespertinas. Vení, Renzo, vení. Vení, que hoy les gustan las chicas y no puede faltar nada. Vení, Renzo, dale, vení. Vení. No quiere. No quiere parecer. ¿Qué tenés contrato con el 10 nada más? Vení para acá. ¿Qué firmaste? ¿Eclusividad con Luisito? ¿Tienes exclusividad? Mirá, mirá, mirá. Está tocando la guitarra. Mirá, mirá. Te estamos viendo. Mirá, Renzo, estás en la tele. Renzo, mirá. Mirá el televisor allá. Allá. Qué grande. Che, qué bien que toca. Concentradísimo. La patita. Lo rompo todo, lo rompo todo. ¿Te pidió para estudiar música, Carl? ¿Eh? ¿Te pidió para estudiar música? Te pidió para estudiar música. Así que los Marta le iba a llevar a guitarra. Bueno, ¿qué? Qué bueno. Está bien. La pañoneta. Era el día que me quedaba más libre. No, no, no. Después de las seis, porque mía tiene artística, las seis sale más tarde. Lo llevo en ese huequito. Lo llevo. Pero la verdad lo hago con mucha felicidad y soy una agradecida. No tengo que tomarme dos hombros para llevarlo, para traerlo. O sea, la tengo cómoda. O sea, que hay que disfrutarlos ahora. Vamos a hacer el asado. Yo hablo con Leone. ¿De los chenos invitan? Sí, perdón. Están organizando un asado delante de todos. No, no quiero. No, ustedes no. Esto es una cosa, no quieran estar en todo tampoco. Esto es una cosa que viene de antes. Bueno, esto es bien. Ustedes no estaban acá. Está bien. Bien.